¿Se imaginan estar en ropa interior en una montaña nevada a una temperatura de menos 10 grados mientras neva? En el enorme Blanco del Norte, dentro del Parque Nacional Banff, es una actividad muy popular desde hace más de 130 años que se descubrieron nacimientos de agua termal. Tristemente, hoy en día muchas personas visitan el sitio ignorando la importancia e historia del lugar y el privilegio de poder conocer un atractivo turístico de suma relevancia lleno de belleza. Acompáñenme a conocer este importante lugar que ofrece una experiencia increíblemente inusual, llena de contrastes extremos en temperaturas, paisajes abrumadores, espectaculares montañas de fondo y una historia digna de atesorar junto con los recuerdos de tu visita. Bienvenidos a Van Hopper Hot Springs. Van Hopper Hot Springs. Ya estamos de vuelta, ahí está Beta, todo bien, no le pasó nada. Solamente se le hicieron como unas estalactitas aquí abajo, vean, de hielo. Pero de ahí en más, todo bien. Vámonos de vuelta a Vanff. Listo mochilero, ya llegamos de regreso a Vanff. Estoy en un restaurante que ayer estaba buscando y no encontré. Se los quería recomendar, se los quería enseñar porque tienen muy buenas recomendaciones, muy buenas reseñas y según eso la relación calidad-precio está muy bien. Ya les diré al finalizar mi visita a este restaurante, pero por lo pronto todo va muy bien. En cuanto llegué me recibieron con varias cervezas artesanales de aquí de esta zona. Están bien ricas. No es el típico sabor de la cerveza, pero están bien ricas. Algunas son muy fuertes, otras muy bajitas. Está muy, muy rico. Ya me pedí la que más me gustó. Aquí está y está riquísima. Listo mochileros, ya llegó mi comida. Fíjense, les dije que me dieran así como que lo más local o lo más típico en este restaurante al menos. Y me recomendaron esta pizza que es algo así como de tres carnes, de tres partes de carne de cerdo, de tres partes del cerdo. Algo así me dieron a entender. Que es como tocino, como costilla y pierna. Más o menos lo entendí. Y la salsa también está un poquito extraña porque es como barbecue pero de manzana. Se ve muy rica. Ya se me está haciendo agua la boca. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Oh, qué rico. Está muy rica. No sé, la combinación está rarita. No estoy acostumbrado a una combinación como de salsa de rica y con manzana porque sí huele a manzana. Pero está muy, muy rica. Listo, mochilero. Ya estuvo con el restaurante. Estuvo muy rico. Me gustó mucho. Ay, hijo de su madre. Es que de repente hay lugares donde ya el hielo está. O sea, hecho hielo. O sea, ya no es nieve. Ya es hielo. Y te resbalas. Bueno, estuvo muy bien. Me gustó mucho. El lugar está grande y yo solamente les grabé la barra. Porque como que a las personas aquí no les gusta que las graben. Me la pasé platicando todo el rato con los meseros que son muy, muy amables. Te sacan plática y te cuentan muchísimo de aquí del lugar. Está muy, muy bien la atención. Me gustó muchísimo. Y en cuanto a relación calidad-precio, también está muy, muy bien. A mí me sobró la mitad de mi pizza y ya tengo para cenar. Y la verdad está muy bien. Me gustó mucho. La cerveza también está muy, muy rica. Y nada, me gustó muchísimo el restaurante Mochileros. Pero ahora vamos a ir a enseñarles el siguiente lugar que les voy a mostrar. Esta es la segunda vez que lo encuentro cerrado. Ahí está el Museo de Banff. Ayer vine en horarios de trabajo y estaba cerrado. Hoy igual se supone que cierra a las 5 y son las 4, pero está cerrado. Está bien chiquito el museo. Pero bueno, se los quería enseñar para si a alguien le interesaba visitarlo. Igual está aquí en el centro de la ciudad. Y cuenta la historia de esta zona. Los animales. O sea, la flora, la pauna. Miren, voy caminando hacia el siguiente lugar. Y me visitaron unos amiguitos. Vamos, corre con tu mami. Listo Mochileros, ya llegamos al siguiente lugar que les voy a mostrar. Este lugar se llama Banff Hopper Hot Springs. Y bueno, es el siguiente lugar que les voy a mostrar. Algunos asegurarían que este lugar es solamente para locos. Pero sé que les va a parecer curioso. Para llegar aquí pueden caminar o pueden venirse en bus local. Cobra 2 dólares el bus. Entonces está bastante bien porque son 3 kilómetros y medio hasta acá. Yo les recomiendo que tomen el bus, Mochileros. Y pues nada, vamos a conocer este lugar que promete ser muy, muy curioso. Está bien caliente, pero al mismo tiempo no me quiero salir porque va a ser un chingo de frío. Me voy a tener que meter. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, no, no. Está nevando y yo encuerado. Listo Mochileros, ya llegamos. Ya estamos en el siguiente lugar. No sé si me puedan oír muy bien, porque obviamente no trae micrófono la cámara. Pero estamos en Banff Hopper Hot Springs. Que como vieron son unas aguas termales al interferio. O sea, está nevando. Estamos rodeados de montañas congeladas. La cabañita está toda llena de nieve arriba. Y aún así estamos dentro del agua. O sea, está loquísimo. La agua está como a 40 grados centígrados. Entonces cuando te sales... Se siente el frío. Y pues bueno, yo voy a estar aquí un ratito. Consintiéndome. Disfrutando de este contraste. Que no solo se ve, sino aquí más que nada se siente. Está loquísimo también porque de la cabeza para arriba te pegan los copos de nieve. Y se siente súper frío. Pero del cuello para abajo estás bien calientito. Que vean atrás de mí las montañas. Todas cubiertas de nieve. Yo metido en una alberca. Me voy a relajar aquí un ratito y ahorita les cuento más cosas. En 1880 los primeros locatarios usaban estas termales. Después con el inicio de la construcción del Canadian Pacific Railway, los trabajadores la redescubrieron en 1883. Con el fin de ayudar un poco al ferrocarril construido y la economía del lugar. Un año después estas aguas termales fueron promovidas para el turismo internacional de lujo. Fue tanta su importancia que después de unos años de la primera reserva federal, se creó el primer parque nacional. Llamado el parque de las montañas rocosas. Esto con el fin de proteger las termales, el vasto ecosistema y especies de la zona. Podemos decir que gracias a estas aguas termales que hoy ofrecen una experiencia increíble, inusualmente espectacular, llena de hermosos paisajes. Nació la enorme red de parques nacionales del país. O sea, vean, no sé si pueden apreciar cómo caen los copos de nieve en mi cara. Tengo como unos 15 minutos, 20 minutos aquí dentro. Y no sé, como que se te acelera el corazón de estar aquí. Yo creo que por la diferencia de clima, de temperatura entre arriba de tus hombros y abajo de tus hombros. Pero quiero hacer un experimento a ver si no me hipotermia o a ver si no me resfrío. Voy a sacar mi cuerpo completo. Un momento afuera a ver qué tal se siente. Te sientes entumido y súper pesado. O sea, sientes que traes un traje de astronauta. Te sientes súper entumido y no te puedes mover. O sea, sí te puedes mover, obviamente, pero como que te sientes bien pesado. Como que tan solo girar la cabeza te cuesta. Y luego como que cuando te caen los copos de nieve se siente súper fuerte el frío. Y vean acá, estoy sentadito. ¡Wow! Aprecien el lugar. Vean nomás qué bello está. Hacer un movimiento no te cuesta, pero sí sientes que te hace mucho esfuerzo. Como que te sientes muy pesado. Déjenme meto mejor. Se siente en tu cuerpo fuerte. O sea, no sé si al punto de doler, pero se siente fuerte el cambio al meterte otra vez al agua. ¡Qué rico se siente estar! De vuelta dentro de la piscina. Bien calientito. Vean nomás qué lugar tan increíble. ¡Gracias! 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 Este mochilero ya estuvo con Banff Hopper Hot Springs, me siento relajado, me siento como nuevo, me siento como si hubiera ido a un spa, o sea te relaja un montón, yo iba a estar ahí una hora y me quedé tres horas más o menos, este increíble lugar me gustó muchísimo la experiencia y o sea uno diría es solamente una piscina, yo también cuando lo vi dije no sé si ir es solamente una piscina, pero es que o sea estando ahí deja de los paisajes, que los paisajes son espectaculares, de que tú estés semidesnudo en una piscina al aire libre rodeado de montañas blancas, o sea que es una locura eso, fuera de eso tu cuerpo siente muchísimas sensaciones, o sea es mucho el cambio porque de los hombros para arriba tu cuerpo está a menos 10 grados y de los hombros para abajo tu cuerpo está a 40 grados, o sea es muchísimo el cambio y se siente mucho, o sea no sé cómo explicarlo, se sienten muchas sensaciones pero está muy padre, es una experiencia única, una experiencia única, se los recomiendo completamente vénganse una tarde a relajarse, un día que hagan un trekking, vénganse aquí a relajarse ya toda la tarde y pues nada mochileros me gustó muchísimo, muchísimo que me gustó y ya vamos de vuelta al centro de Banff. Bueno, ya estoy lleno de miedo de esperar aquí como unos 15 minutos el bus, qué bonito, qué bonito. Listo mochileros, ya regresé de las termales, ando bien relajado, como que te relajan bien rico y estoy bien, tranquilo, a gusto y para cerrar el día me los traje a tomar, claro que sí, para terminar todavía más a gusto, todavía más tranquilos. Me vine a este lugar que es probablemente el bar más famoso, mejor calificado de aquí de Banff y se llama Banff Avenue Brewing Coal, igual aquí se los escribo por si no lo pronuncié bien. Pedí que me trajeran un poquito de cada cerveza de las locales que tienen aquí, de las que son de la zona de Banff y me trajeron 5 y vamos a probarlas a ver qué tal, se ven muy muy ricas. Vamos a empezar con la más clarita, a ver, es esta, no sé si la alcancen a ver. Rica, sabe como a limoncito, sigue esta, a ver. Este es un poquito más fuerte y ya sabe como a mielecita. Ay, esta sabe bien rica, es como a, sabe como chocolatosa, me gusta, es esta rica, a ver esta. Ay, esta está bien ligerita y parece como si no tuviera gas, o sea, parece que no tiene gas. Ay, esta está rica, eh, amargosa pero rica. Y bueno, ya que conocí todas, déjenme, pido una bien para ponerme más tranquilo de lo que estoy, como quien diría. Listo mochileros, ya me pedí la cerveza que me gustó, la de café fue la que más me gustó. Aquí la muchacha me escribió todas las que había, todas las que me trajo para probar y esta fue la ganadora. Ya me pedí también comida, ahorita les voy a enseñar que me pedí, que me pedí algo bastante inusual. Listo mochileros, fíjense, ya me llegó lo que me pedí de comer, es algo bastante inusual, es una hamburguesa de carne de búfalo. Una hamburguesa de carne de búfalo, está loquísimo, yo nunca he probado carne de búfalo y no tengo idea de qué vas a ver. Y bueno, qué mejor manera de despedir a Banff, porque mañana ya nos vamos de Banff, eso, es la última noche aquí en este pueblo. Mañana ya partimos al siguiente lugar, así que qué mejor manera de despedirme de un lugar tan bonito, que con una comida bastante inusual y una riquísima cerveza local. Y bueno, déjenme probar, la verdad que saben, la primera vez que pruebo carne de búfalo. Ok, está muy rica, no sé cómo explicarlo, pero está muy rica. Bueno, no es lo más jugoso del mundo, o sea, no es como que muy jugosa, pero está muy rica, tiene un toquecito bien rico. Es como si la carne le hicieras al carbón y se secara un poquito, algo así, pero con un saborcito diferente, no sé explicarlo bien. Pues nada, mochileros, estuvo muy bonito el día, las termales me gustaron muchísimo, el Johnson Canyon estuvo impresionante, o sea, me dejó babiando. Y fue un día increíble, me gustó muchísimo. Mañana seguimos la aventura en Alberta, vienen cosas muy bonitas y vamos a estar recorriendo lugares bellísimos. Suscríbanse a mi canal, compartan mis videos y denle mucho amor a mi proyecto para poderle seguir creando más contenido como el que ven en mi canal. Espero que no me di un resfriado por las termales, fue un día increíble, hasta mañana. En el próximo capítulo, como que cuando hicieron la carretera, o al menos los miradores, buscaron como que los sitios perfectos para admirar las imponentes montañas rocosas. No, 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 no. Sean bienvenidos al hermosísimo, famosísimo Lake Louis. Es probablemente el lago más famoso de todo el Parque Nacional Banff. En verano, el lago toma un azul turquesa muy, muy bonito y es de los lugares más visitados de toda Alberta. Y, como ven ahorita en invierno, se congela completamente al punto de que puedas estar sobre el lago, como lo estoy haciendo yo en este momento. Es que les enseño estas esculturas en hielo, están increíbles. Hay unas bien, bien padres. Vamos a patinar en hielo sobre el hielo del lago congelado de Lake Louis. Estoy muy emocionado. Oh, fuck. Oh, fuck.